Si quieres chistes, pues chistes tu mamata. Ya valió vergas. Bienvenido a tu video, vamos a hablar sobre las mentiras. No les voy a explicar qué son las mentiras como suelen hacer los otros. Yo creo que ya sabéis qué son las mentiras, ¿no? Tampoco digamos que no metiste a nadie o que nadie te ha mentido a ti. Yo sé que acaban de mentirte en la escuela, en tu casa, en tu padre, en tu novia. Es un... de verdad. Pau, no sé qué estoy hablando, joder. Una de las mentiras más falsas, más falsas que las de la amiga califa, como dice. En fin, en los temas de hoy vamos a hablar sobre las mentiras como ya había dicho. Como cuando tu novia te dice que va a salir con unas amigas. No los creas, sí que te están mintiendo en el fondo, joder. Esta voz no me acompaña. Tito dos que tengo. Ah, ya valió, valió. Hola amor, quería decirte que voy a salir con unas amigas. Sí, sí, claro mi amor, ven aquí a la... Cuídate. Ah, pero en realidad te están mintiendo en los cachos por encima. Mira los ejemplos y no los creas nada. A nadie por cierto, porque hasta mi amigo lo hicieron. Ah, ¿pero qué estoy haciendo? Esta voz de mierda que tengo. No sé que me suena raro, pero que no puedo hablar más mejor. Es la última cosa que me sale, no sé, no sé. La verdad yo no sé qué va a ser. Ya va a liberar. Joder, doy pena con esta voz. Bájate en me. Una de las mentiras de los hijos hacia los padres, pues yo sí que te lo hiciste. Mujeres, miren, joder. Papá se trae con mi compañero, no te preocupes, tarea, tarea. Ah, pero cuando te enteras que tu hijo fue agarrado por la policía, ¿cuándo se estaba chingando a tu mujer? ¿A mi mujer? No, 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 tranquilo, 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 vecino. ¿Dónde me refería a cuando tu hijo se estaba tirando? Eso, ¿me entiende verdad? Llega de una llamada de la policía diciéndote. Buenas tardes señora, le hablo oficial Chen Man. Hemos encontrado aquí a su hijo fumando marihuana. Ay, si tú ya estás muerto. Si tu madre te agarra, pues estás chingado, tío. ¿Cómo es eso que estaba con la marihuana, joder? No te pareces mentira. No, ven aquí, huele puta, ven, marito. No te preocupes que para todo hay solución. Incluso para esta voz de mierda que tengo. ¡Doctora, dígame cuál es la solución para tener una voz genial! Señor, por favor, tranquilícese. Su voz no se puede arreglar. Tiene esta voz desde que nació. Tu voz ha caído faltísimo en el cuello. Y es por eso que lo martínez con esta voz de mierda de usted que tiene. ¡No pinches, doctor, de mierda! Pero yo me encargaré de este mundo cruel. Que me hace daño. Ya, esto es el fin de este video. El fin de mi humanidad. Y de mi voz. O sea, ¿qué me pasa? Ya me estoy muriendo. Yo sigo aquí luchando por ustedes. Me ama de verga. ¿En serio que marita de verga? ¿Qué? Espero que este video te haya gustado, joder. Esto lo he hecho con todo mi corazón. Y con todo el esfuerzo de mi voz, joder. Ya no puedo ni hablar. No olvides suscribirte a mi canal. Ayúdame que me estoy muriendo, tío. Bueno amigos, espero que les guste. Hasta luego en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!